El escritor Guillermo Fernández pretende aproximarse a la historia contemporánea de la parroquia de Piñeres de ayer a través de la relación de una serie de sucesos previamente publicados en diferentes medios. Estos hechos son más bien referidos y dedicados al siglo XX. Estos sucesos que ahora nos parecen actuales pueden ser de utilidad en un futuro, cuando el presente sea historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.